Recuerdo a Bolli, era mi chica ideal Una dulce perla blanca mexicana la cual yo amaba Pero nunca pude tener Y mostrarle todo lo que le escribí en el fondo del mar Satélites flotando por el universo en busca de señales Señales de vida en su constelación Electro, radiogramas de amor Destellos de mil años de luz Esta es la historia de una vieja canción La di en la primera vez Recuerdo a Bolli, era mi chica ideal Una dulce perla blanca mexicana la cual yo amaba Pero nunca pude tener Y mostrarle todo lo que le escribí en la espalda del sol Satélites flotando por el universo en busca de señales Señales de vida en su constelación Mensajes con evidencia de amor Destellos de mil años de luz Esta es la historia de una vieja canción La la primera vez La primera vez She's all I wanted She's all I needed The dream I dream of all the men in Mexico She's all I wanted She's all I needed The dream I dream of all the men in Mexico She's all I wanted She's all I need in the dream A dream for the man in Mexico